Por alto Testigo de mi prenecí Por más que se oponga el destino Serás para mí Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona a un hombre Por una mujer Ahí está la pared Que separa tu vida y mi vida Ahí está la pared Que no deja que nos acerquemos Esa maldita pared Yo la voy a romper algún día Para que no pueda más Interrumpir nuestras vidas Tú tan rico, yo tan pobre Que al cansarte a ti no puedo Tú tan rico, yo tan pobre Rico